Y hola que tal gente, nuevamente yo, su compañero, su amigo Lefra, en esta ocasión vamos a seguirle dando nada más y nada menos que a la saga Uncharted con Uncharted 4, justamente donde nos quedamos, no sé donde nos quedamos, o sea aparentemente el güey este de la cárcel está con nosotros y estamos aquí organizando el pedo, pero realmente no sé a donde vayamos, aparentemente a una prisión de no sé que diablos, según aquel muchacho dijo que por aquí dejó un gancho. Y no veo el gancho, no veo el fucking gancho, sé que es muy mucho joder pero, ¿por qué no va a 30 FPS, Play 4, por qué? Eso sí, se ve espectacular, se ve muy, muy bonito pero ya me perdí, a ver, ¿no es por aquí? Así que voy a tratar de no quejarme más de las FPS, de verdad chavos, no es que yo sea una persona que esté así, no, es que si no, no puede jugar, pero es que de repente estaba acostumbrado, te lo juro. Ah cabrón, una mesa tipo The Last of Us. Sigo pensando que las voces se me escuchan muy, pues, muy bajo, yo lo que hice ahorita fue subirle el volumen. Ah, es para acá, ¿no? El movimiento, lo que me sorprende es el movimiento, ¿eh? Te juro, después de jugar no sé cuánto es un Charter, tres. El movimiento se siente muy rico, Lino. Esa es la celda. ¿Cómo puedo llegar arriba? Pues, habita el ganchito aquí, ¿no? Aquí vamos. Bien, Ethan, bien, bien. Poco a poco nos vamos descubriendo tú y yo. Este Vilmet es como que el tutorial para que te enseñen a usar el ganchito, ¿no? ¿Para dónde? No, para acá. Súbele, 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 hijo. Oh, sí, 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 sí. Qué distinto, ¿eh? A cuando comencé a jugar el primero. Obviamente ahí apreté de más el botón círculo. Ahí es mi culpa. Está bien que los botones sean, que los controles sean tan responsivos, pero ¡oye, oye! Se mamaron esta vez. En serio. Yo así de, no, es que sí, sí, sí lo agarré, pero ¡oye! Ahí está. Ahora sí. Esta vez se pasaron de responsivos los pinches controles. Mucha gente se estaba... Cuando se anunció un charted 4, yo todavía así me quedaba con... ¡Oye, güey! Estas pinches escenas me ponen más cachondo, ¿eh? No se entere de esto. Este, les digo que cuando se anunció un charted 4, yo miraba el juego y decía, ¡eh, pinche juego culero! Ni se me antoja, ni... Ni nada, o sea... A mí me da X. Me daba X, la verdad. Y... Pero lógicamente, ¿por qué no lo había jugado antes? Porque no tenía computador. Digo, porque no tenía... Este... ¿Cómo se dice? No tenía PlayStation. Entonces no había jugado esta saga antes. Y aquí, ¿cómo le hago? Señores. La planta se ve muy bonita. Sí, ok. Ok, el portento gráfico me gusta. Pero sigo pensando que los FPS... Ok, ok. Ya dije que no me iba a quejar más. Por favor, Efraín. Contrólate. Pero es que qué distinto, ¿eh? Se ve muy... Ay, el movimiento es muy... Muy satisfactorio. Voy a encontrar la sienda más alta. ¿Por qué no puedo...? ¡Oh, mierda! ¡Ay, mierda! Yo pensé que ya... Yo dije, ya vale más. ¡Eso, Nitan! Es difícil creer que había docenas de piratas encerrados aquí, esperando la urca. Docenas de piratas, chingo. Esto me recuerda mucho a San Juan de Ulua. En Veracruz, que es una cárcel muy parecida. O era una cárcel, mejor dicho. Ahorita es un museo. Ah, muy interesante, ¿eh? Es bien curioso, bueno, no sé ustedes, ¿no? Pero es bien curioso como... Lo que fue una cárcel antes, ahora resulta que es un... Es un lugar turístico, ¿no? Ah, por aquí había un tesoro. Lo vi por aquí. A ver, aguantenme. Ah, no, 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 era una carta. Cielos. Pensaba que la prisión moderna era mala. Dice, he mandado la urca al primero de la tripulación del capitán Averillante de los ojos de su sequito. Quizás se trate de un acto innecesario, pero sin duda un acto de agudiza... De agudiza el temor. Que agudiza el temor en sus corazones, por lo que les espera. Una vista a los hombres restantes de la torre. Los lastimosos piratas se arrojaron ante mis pies pidiendo clemencia. Algún día espero escuchar tal súplica por parte de su escurridizo capitán. Veinte de septiembre a los días después, mientras mandaba el resto de los piratas a la orca esta mañana, hubo un alma que fue lo suficientemente insolente para ofrecerme un soborno al momento de taparle la cabeza con la capucha. Más promesas vagas de un gran tesoro. Le pregunté dónde podría encontrar ese tesoro perdido y lo dejé caer mientras intentaba responder. No tengo paciencia para las mentiras de los piratas. Oye, te acanijo el muchacho, ¿eh? ¿En serio eso era todo? Ok, para abajo no se puede. Bien. Sigue siendo un poquito lineal el Uncharted. Va, está bien, está bien, está bien. Es casi increíble que el hogar siga en pie. Los españoles sí que sabían construir prisiones. Me pregunto cuántos piratas murieron aquí. Bastante, es bastante, yo diría. No voy a mentir. Esto es bastante increíble. Órale. Mira eso, cabrón. Mira eso. Definitivamente necesito ponerlo en... Compartiendo en... En Twitter, porque es sorprendente, ¿eh? Sorprendente que logren este tipo de cosas en una Play 4, muchachos. Por eso muchos quieren un Autidog, ¿eh? Me lo entiendo. Vamos a ponerla más O-M-G. Estos chavos. Bueno, vamos a ponerla así como si fuéramos más chavos. Estos chavos. Listo. Increíble. Increíble. Wow, wow, wow. Me sigue sorprendiendo. Creo que eso es lo que... Otra vez, ¿no? Cada vez que diga, wow, o increíbles gráficos, o cómo se ve, un chupito y vamos a terminar todos bien pedos. Bien. ¿Por dónde empezar? Todas estas líneas y marcas deben significar algo. El sol y la luna. Símbolos de alquimia para oro y plata. Un segundo. Vi algo como esto en la carta. Alquimia. Bien, eso es parte del símbolo. Ah. Ahí está la otra mitad. Para entonces... ¿No se puede doblar? Ah, sí. Es lo que estaba pensando. Ahora sí. Bien. Tengo los signos del Zodíaco. Sol y la luna. Y Scorpio. Sagitario y Scorpio. Sagitario y Scorpio. El sol y la luna. Ok. Aquí está Scorpio. Y Sagitario está acá. Acá, ¿verdad? ¿Dónde está Sagitario? Aquí está Sagitario. Pero, ¿qué hago aquí? Ah, mira. Si te fijas, dice Sagitario es igual a 10. Y Scorpio es igual a 3. Entonces, 10 y 3 pueden ser 13, ¿no? Vamos a buscar el número 13. O el número 3, en este caso. Eso no es. Ok. Entonces, ¿dónde está el número 13? Ok. Definitivamente no es cuestión de buscarlo individualmente. Sino creo que nada más es cuestión de buscar el número conjunto, ¿no? Pero es que no veo ni madres de un 13, culero. Ok. Si te fijas, aquí no hay la otra opción. Porque el único número romano más alto que veo es 12. X y W. Ah, cabrón. Yo pensé que era 13, güey. Ven, ¿quién dijo que los números romanos que aprendías en la escuela no servían para algo, chinga? Ah, ¿qué tenemos aquí? A ver, espérate. ¿En serio fue? ¿Eran 10 y 2? Bueno, yo pensé que eran 3, en fin. Digna factis requins. Digna factis requins. Ahí, para. Eso se lo dejamos a Diógenes, que sabe latín, güey. Creo que es todo. Hora de volver. Digo pensando que, mira, era... Scorpión era 3. Y era 10. O sea, tenía que ser 13. ¿Por qué es 12? O sea, no entiendo. Oh, bueno. Está bien. El chiste es que lo encontramos. Hora de volver. ¿Y luego cómo volvemos? Por aquí. Por la puerta. O quizás ya estoy demasiado ciego para ver, ¿no? Cuidado con ese primer escalón. En fin. Sean peras o manzanas. Ya chingamos. Mantén pulsa R1 para bajar el rapel, ok. ¿Ahora qué? Esa es la pinche actitud. Ahí se cae. Ahí se cae. Ah, esto todavía está simple y sencillo, ¿eh? Ya quiero ver cuando lleguen los putazos. O quizás nunca llegan, ¿no? Llegan después de la mitad. Oh, Dios mío. Impresionante. Otra vez. Yo ya me viento así de... Como sea, de todos modos. De todos modos la computadora sabe cómo... La inteligencia artificial sabe cómo llegar, ¿no? Ah, mierda. No, 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 no. Bitch, please. Le quito todo el romanticismo del movimiento. De todos modos... Él sabe llegar todavía en tanto modo. De todos modos... Oh, hijo de su puta madre. Qué bonito se... Otra vez. Sí, otra vez lo dije. Perdón, disculpen. Y no es porque los quiera poner borrachos con el... Con lo de los chupitos, chingados. O los shots. Esa palabra de chupitos, este... Se me quedó mucho de unos españoles que estaba viendo en el E3. Viéndolos, este... Con las conferencias y ellos como le decían chupitos. Entonces por eso me quedo pensando, ¿no? Les digo que es bien curioso porque ya como estás viendo constantemente a... Bueno, yo consumo mucho contenido español. Este, por eso. Ya te quedas con esas palabras. ¿Volviste? ¿Qué hallaste? ¿Volviste? No, culero. Soy un pincho holograma, mira. ¿Qué? Limpiaron el lugar. Si había una pista allí arriba, no pude hallarla. ¿Seguro? ¿Buscaste en el lugar correcto? Sí, tal vez pasé algo por alto en la carta. Pudo haber otra torre que colapsó hace siglos. Sí. Oye, ¿sabes si hay planos de lugar? ¿Planos técnicos? Tal vez hay muchos archivos viejos. Sí, bien, bien. Tú ve a revisarlos, a ver qué puedes descubrir. Mientras yo hablaré con Sam. Es experto en Avery. Tal vez él pueda entender todo esto. Sí, revisaré los archivos. Sí. Voltea. Sí. ¿Otra partida? Digo, ¿otros golpes o qué? Sí. Luego de hablar con él, voy a buscarme. Es que le sale natural. Casi como la mía. Te puedo decir, ¿eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Cielos, qué paliza te dieron. ¿Estás bien? Sí. Son los gajes del oficio. Vamos. Espera, espera. No me dejarás en suspenso, ¿o sí? Tenías razón. No, teníamos razón. Debemos hallar... Excelente. Estoy bien emocionado por este tipo de juegos. Chingao. Tú lo dijiste. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Bien espontáneo yo, ¿no? Ahora, ¿qué ricachón idiota parece en escena? ¿Cuánto hace que intentamos entrar? Teníamos pistas. No, mentira. Ni una. ¿Te guste o no? Sin Rafe. Sin Vargas. No estaríamos aquí. Hablando de Vargas, hay un problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Te dejó entrar a la vieja prisión? Sí, sí, lo hizo. Después de leer la carta. ¿Y qué tanto sabe? ¿Cómo para querer una parte? Mierda. Si alguien más se entera de esto... Yo hablaré con Vargas, no te preocupes. Ahora concentrémonos en cosas más importantes. Está bien. Busquemos un lugar más privado. Sí. Estos güeyes son una pinche cárcel, güey. No mames. Haciendo sus planes, hijo. Bien, estamos solos. Bien. ¿Y qué tenemos? Uh, mierda. ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿sí? Pero esto es... Antes, después, ¿qué es? Madera con oro y plata incrustados, artesanal. Ah, ¿en serio? ¿Really? Está hueco. ¿Por qué uno de los hombres de Idris se molestaría en ocultar un crucifijo barato? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. No es Jesús. Sí, tienes razón. Sin corona de espinas, se está atado a la cruz. Pero, si no es Jesús, ¿quién...? Lee la inscripción. Oh. Digna factis requipimus. Es uno de los ladrones que se crucificó con Jesús. Recibimos lo que nuestros actos merecen. Mírate. La ventaja de crecer en un orfanato católico. Es Andinas. Sí. El ladrón penitente. Ah, ¿ves? ¿Ves? Les dije chingao. Chicos, hagamos de cuenta que no iba a misa los domingos. Ah, bien. En la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones. ¿Sí? Uno de ellos se burlaba de Jesús. El otro, este, era penitente. Él aceptaba humildemente su castigo. Y Jesús se lo llevó al paraíso. El ladrón penitente. Sí. ¿Qué? ¿Lo resolviste? Hay una catedral de San Dimas en Escocia. ¿Eso qué? El Ibris se lo vio por última vez en Escocia. No puede ser coincidencia. No. Saben, tenía mis dudas sobre ustedes, pero... Busquemos a Vargas. Salgamos de este lugar. ¡Ey! No. Adivinaré, ¿es el sujeto con el que peleaste? Ah, no sabía que tenía tantos... amigos. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste. ¿Sí? Muy tarde para hablar. ¡No sales! ¿Y sabes qué? Tú no te metas. No, no, está bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen putazo le metimos! Ah, es que... Círculo para esquivar puñetazos. ¡No, no! No, no, no! ¡No! Estoy bien, estoy bien por ahora. ¡No! 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 ¡Hora de la venganza! ¡Oh, bueno, este puto nada más es de puro aguerrada! ¡Toma! ¡Hey! ¡Quítate! ¡Bien! ¡Espera! ¡Ya basta de hablar! ¡Uff! ¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡Alíñense! ¡¿Qué es esto?! ¡Eh! ¡Dame! ¡Uff! ¿Tienes cosas de contrabando? ¡Vargas! ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalos a su celda! ¡Me traes los gringos a mi oficina! ¡Tú! ¡Eh! ¡Ya te echaste a bargas, güey! ¡Chinga! ¡Déjanos! 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 ¡Te tardaste bastante! ¡Casi nos matan! Aún podrían. Vargas, ¿en serio? Ah, no encontré nada. Debe estar en otra torre. ¿Y bien? ¿Qué puedo decir? Soy católico. Siempre llevo una. Gracioso. Ey, 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 mira. No vale nada, ¿sí? ¿Creen que soy idiota? Bien, tu idea es renegociar, entonces deja de actuar como un matón. Ahora baja el arma. Buena historia, buena historia. Podemos darte un... 10%. La mitad. Hacemos casi todo el trabajo. 20. No lo hallarías sin nosotros. 25. Iguales. 25. ¿Les parece justo? Creo que puedo aceptarlo. Sí, claro. 400 millones dividido 4. Creo que tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. Y si vuelve a traicionarme... Oh, my God. Dios. Ya está. ¿Estás completamente loco? ¿Quieres averiguarlo? Abrán. Ey, ¿qué haremos aquí? Seguimos con el plan. ¿Esto era parte del plan? Solo siganme. ¡Vamos, vamos! Verga. ¿A dónde vamos? Al faro. Vargas dijo que el bote está justo debajo del faro. ¿Pero hacia dónde? No lo sé. Saldremos y lo averiguaremos. Sin salida. La ventana. Neckan, dame una mano. Vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Excelente, excelente. A Efraín le fascina este. Esta persecución, ¿eh? Escapen, 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 culeros. Se echaron a Vargas. Sí, después de ti. ¡Uf! ¿Estás seguro? Sí. Vamos, suévanse. ¡No! ¡No! ¡Otra pincha pelea! Bien, debemos alcanzar a Raif. Rápido. Creí que confiabas en él. Así es. Hasta cierto punto. ¡Vamos! ¡Dios! Lo bueno que regresó el carnal, porque si no... O sea, tengo... La eliminación se tiene que completar. ¿Y cómo saben que... Cómo escapar, no mames? ¿A dónde coño se fueron? Están por todas partes. Estaremos bien. Apanacemos. Bien. Está despejado. La eliminación, este lugar es un lagarinto. Parece como si no quisieran que nos fuéramos. Luego de esto, evitemos las prisiones por aquí. ¡Hola, amigo! ¡Eh, Raif! ¡Qué buena verte! ¡Haz bajar esa escalera! Estamos cerca. ¡Ahí está el faro! ¡Rápido! ¡Ahí, sí! ¡Ahí está el faro! ¡Vamos! ¡Wow! Sigo presentándome. ¿Esto es antes o después de los hincharte? ¡Vamos! ¡Te subiré! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Snaque! ¡Tu hermano murió! ¡O bien eso corre su suerte! ¡No! ¡No! ¡Como quieres! ¡Sam! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Sam! ¡Y así me quedé con cara de igual! ¡Oh, qué portento de gráficos! Y apenas la introducción, ¿no? ¡Sí! ¡Ah, huevo! ¡Aplaudo! ¡Lo aplaudo! ¡Chingon! ¡Dios mío! ¡Oh, qué! ¡Y estos hijos de su M de Naughty Dogs! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Uncharted 4! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Aquí lamentablemente le voy a bajar un poquito de volumen! ¡Porque luego me viene el puto copyright! ¡Como no tienes pinche idea! ¡Así que! ¡Eh! ¡No! ¡Vamos a dejarle! ¡Ah! ¡Solo son créditos, ¿no? ¡Entonces! ¡Pues creo! ¡Ah, mira! ¡Están recordando todo! Pues yo me lo voy a chutar, chavos Pero creo que Le vamos a dejar aquí Espero que les haya gustado el video Mínimamente entretenido Habló su compañero amigo El Efra Y nos vemos Hasta el siguiente Unchart ¡Hasta luego!